Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Flores y en este videotutorial les voy a enseñar cómo sacar descuentos en Excel. En esta ocasión tenemos un vestido que cuesta $1,820 pesos. Ese vestido queremos descubrir el 20%. Entonces les enseñaré diferentes maneras de sacarlo. La primera es la más fácil. Simplemente es igual, agregas tu cantidad y la multiplicas por el descuento, es decir, 20%. Y ese resultado que te sale lo vas a restar a la cantidad original, o sea, $1,820 menos $364, que nos da un total de $1,456. Y este es el resultado. La siguiente manera es más complicada y es como te lo enseñan en la escuela. Entonces sería igual $1,820 por .20. ¿Y por qué .20? Porque ese 20%, para que sea mucho, para que esté correcto matemáticamente, lo vamos a, digamos que lo dividimos entre 100. Entonces 20% entre 100 es .20. Entonces lo que vas a hacer es multiplicarlo, te va a salir, como ves, la misma cantidad y haces lo mismo que hiciste anteriormente, lo restas. Aunque como dice Excel tenemos muchas herramientas, entonces al momento que tú pones el porcentaje y el signo de pesos, pues obviamente te lo haces sin tener que hacer tantas operaciones y no es tan complicado. Y hay otras maneras más, pero estas, las dos son casi igual y son súper simples de hacer. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por el video.